Gracias a Dios Padre por este tiempo, gracias porque no somos la única persona que está pendiente de nosotros, sino que tú estás pendiente totalmente de nosotros. La única persona que conoce lo más muchísimo de mí es el Padre. La única persona que yo no tengo con qué engañarlo ni burlarlo porque me conoce. Yo a ustedes seguro les engaño, les puedo hacer cualquier traque. Eso puede ser algo que se puede dar en cualquier ser humano. Lo único que no puedo engañar es al Padre. Yo me puedo parar delante de ustedes y cantar y llorar y moquear. Y al fin y al cabo podría estar haciendo muchas fechorías. Y bien todo, pero el Padre no, el Padre me conoce. Por eso que cuando reconozco al Padre, también estoy siendo sincero de quien soy delante de él. ¿Aló? Hay personas que no tienen ni valor de adorar al Padre porque tienen miedo de que el Padre le diga, mire este jablador adorándome, tan jablador y ladrón que es. ¿Entiendes? Pero no. Les debo decir algo a los jabladores, los ladrones, los que matan y heren con su boca. No. Libérese. Padre, aquí está tu jablador. Aquí está tu mentiroso. Diciéndote que yo reconozco que tú me amas. Óigame, cuando el diablo sabe que usted sabiendo quién es todavía, no siendo lo más correcto, él dice, ¿y quién tú eres? Que como quiera lo busca, que ya he descubrido que él es que va a ser en mí. Hay muchos que quieren cambiar, hay muchos que quieren hacer lo correcto, pero hay muchos que viven bajo ciertas saltaduras y ciertas confrontaciones que no le permiten plenamente ver una liberación en su vida. Pero, si usted comienza a declarar y confesar de que su Padre es el que lo lleva, de que su Padre es que lo va a libertar, y entonces el diablo va a tener que retroceder. ¿Aló? Porque nosotros estamos peleando batallas con entidades que ahora es que nosotros la estamos conociendo. La conocemos porque se manifestó, pero no porque sabían lo que estaba ahí. Muchos de ustedes pelean con guerra y se sienten mal porque no han podido vencer esa guerra. Lo primero es que tú no sabías, tú no conocías ese tipo de entidad que operaba ahí. Su manifestación fue la que te dijo que estaba ahí. ¿A cuánto le está pasando eso? Ok. Entonces, ahora tú dices, ok, te conozco, no te conocía. Ahora tengo que depender del Padre para que el Padre me enseñe cómo vencerte. Pero, mientras tanto, conmigo. No se lo canto para no se lo llorar ahora. Danza, el que ama mi alma. Eso en sol, si estaba en alta. Entonces, ahora yo declaro que Él, ¿entiendes? Se mueve, no importa por donde sea, por llegar a mí. ¿Por llegar a quién? Dios no es que a ti me esfuerzo. No importa. Dios ha sabido sacarme de la misma boca del infierno. Suelta lo que no va, diablo mentiroso. Todo el que está aquí ha sido sacado de la misma boca del infierno. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes saben que muchas veces, muchas veces, aquí hay personas que saben que están aquí sabiendo que muchas veces iban a morir? Yo soy de los que tengo aquí, a mí. Yo soy porque el gato. ¿Al gato cuántas oportunidades que le dan? Siete. A mí me dieron como, como setecientas. Yo no sé qué tipo de animal había que ponerme, qué nombre de animal hay que ponerme a mí. Porque si al gato le dan siete, a mí sí me han dado. Que yo, que sienta, puedo decir, así, sentarme, esta, 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 también aquí, también aquí, acá y aquí. Y es impresionante como Dios pelea por personas, incluyéndome yo en ese sentido, hablando de la primera persona, que tú dices, ¿qué tanto? ¿Por qué no voy a decir una cosa? Si usted se detiene en un momento a pensar, ¿qué tanto Dios ha peleado por usted? Y usted se pone a medir y a sopesar, ¿eh? Y a sacar cuenta, ¿qué tanto usted da para Él? Usted dice, ven acá, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que le anda buscando? Porque Él se la juega conmigo y me busca y me saca y me, y me, y Él es el que está detrás de mí, como, como Ingrid detrás de Joshua. Joshua siendo reguero, Ingrid detrás levantando cosas, Ingrid levantando, y Joshua regando, Ingrid, y yo. Yo hace un día que tiene que sentir y pensar, ve acá, ¿y qué tanto que mi mamá me ama, que yo hago y hago y ordenando? Ojalá que hoy, cualquier desgraciado, cualquier desgraciado se ponga a meditar en esa palabra. ¿Qué tanto es? Pero cuando tú te detienes en esa palabra y dices, wow, espérate. Entonces, lo importante es hacerlo como Él quiere entonces. Y no hay algo más valeroso que Él quiere de ti, es que tú reconozcas lo que Él ha hecho en ti. El tema de hoy es, Cabeza de los Montes y seré exaltado sobre los collados. Esta serie, es una serie profética, donde estamos dilucidando una palabra que se nos dio a través del apóstol Ricardo Reyes. Isaías 35, es el libro y el capítulo en el cual nos estamos sustentando, en esta serie. Es una palabra que queremos que se quede, que viene rompiendo, sacándola toda levadura, rompiendo toda enredadera, todo tentáculo, que impidan que el destino profético de Dios sea manifiesto en nosotros. ¿Usted sabe cuál es la persona que ha impedido que el destino profético de Dios no se den usted? ¿Usted sabe quién habla? ¿Usted lo conoce? ¿Quién es? Oh, qué bien, usted. Así es. Yo he sido la persona que más se ha interpuesto, perdón, se ha interpuesto para que lo de Dios sea manifiesto en mí. Por eso, la verdad consiste en que la manifestación de Él en mí se lleve a cabo. Y no hay manifestación si usted no sabe manejar el libro de vida, el manual. Este manual no son historias pasadas, no, este manual son de historias futuras. Porque cada vez que hablo de ella, ya no tiene que ver con el presente, porque mi presente, cuando iniciamos, ya pasó. Así que, el manual de vida viene para que yo sepa manejar mi futuro. El futuro, el futuro no es Dios que lo maneja. Muchos dicen, mi futuro está en la mano de Dios, eso es mentira, eso es un engaño. Su futuro está en su mano. El futuro es usted que lo maneja, pero el futuro se maneja en el presente. Lo que yo haga hoy, es lo que va a repercutir en el mañana. Escríbanlo. Por eso, aquí nosotros nos detenemos un tiempo prudente para reorganizar nuestro futuro. Porque personas con un pasado distorsionado, por eso tenemos un presente tan desgraciado. Por eso nos detuvimos a reorganizar nuestro presente, ya que venía marcado del pasado, para que nuestro futuro sea diferente. Lo pueden escribir a sí mismo. Y cuidado si me preguntan, repítalo. A nosotros siempre nos gustó que las cosas, como todo ser humano, se den como la magia blanca o la negra. Que usted haga un traque o un sacrificio o algo para que todo cambie. Usted sabe que a todo el mundo le gusta, tiene siempre esa tendencia de hacer sacrificio de una u otra manera. Pero ese sacrificio viene para que las cosas se le den como él quiere. Pero son sacrificios rápidos. O sea, son algo de... Ya. Y tranquilo que todo va a cambiar. Es así que a la gente le gusta el sacrificio. Acuérdense que los sacrificios fueron abolidos. Ya no hay sacrificio. Ahora lo que hay es un asumir. Es una responsabilidad. Es una vida íntegra. No temporera, sino íntegra. Constante. Donde ya yo no tengo que hacerme. Ni tengo que hacer. Sino que yo tengo que ser. Su gran problema en su vida, todo el tiempo fue. Que usted quiso hacerse. Y por estar así, o sea, se metió en mucho lío. ¿Cuántos llegaron a privar en rico? Se metió en lío por eso. ¿Cuántos privaron en que eran bonitos? Y aquel dique, dique, levanta por la mano como un hombre, caray. Vamos. Tengo tres, cuatro, cinco. Y los que no levantaban eso son los que privaban realmente. Estos son gente sincera. Pero los mentirositos que no levantaban. Eso. Y se puso a traquetizar hacer muchas cosas. Precipitaron cosas que eran suaves. Espérate. ¿Cuántos quisieron privar en bacano? Siempre privamos, privamos, privamos. Pero no fuimos. Y déjenme decirles, éramos más que lo que nos hacíamos. Nosotros tenemos muchos valores, mucha riqueza como personas. Pero esos espíritus, esas entidades, se aprovecharon de mi ignorancia y abusaron de nosotros. ¿Cuántas personas? ¿Usted no ha visto personas bien aparentes entre los que cabe el estereotipo de la sociedad? Porque yo no creo en apariencia física. Para mí no hay mujeres feas, sino mal arregladas. ¿Qué yo dije? Por cierto, a esta iglesia viene una mujer fea, yo la saco. Aquí yo no acepto mujeres feas. La acepto un par de días porque llegan a buscar a Cristo. La recibo. Pero no me puede durar a mí un mes y que sin darme un... ¿Me entiendes? Porque lo que hay en mujeres mal arregladas, fea no hay. ¿Me entiendes? Toda mujer tiene un encanto. Y todo hombre tiene su encanto. ¿Ok? Así que Jorge, la gloria de Dios. No, pues yo también le doy gloria. Gracias Señor, me sacaste del lodo cenagoso. Entonces, muchas personas, el enemigo se aprovechó. Personas con apariencia, entre lo que cabe el estereotipo de la sociedad, aparente, y el enemigo le ponía, le puso la idea de que yo me veo mal, yo me veo feo, yo me veo... Y esa gente se crearon unas ideas satánicas, diabólicas, de que no se veían bien, y esa gente había sufrido porque no se veían bien. Es como el típico demonio, donde las mujeres están esperando que el marido le diga, morena, que hoy te veo hoy, mi amor, y porque no se lo dice, se van triste, y vienen aquí así. Simplemente porque el marido le dijo, ¿entiendes? Tú no te ves bien. Claro, hay que hacerlo, pero acuérdense que son animalitos a veces, son gente que se desenfocan en cualquier cosa. Ok, soy yo como duro eso. Así es. Parecía evangélico, puedes contar de lo de los tiempos tuyos. Así es. Cállate que tú representaste a ti en un grupo aquí. Mi mujer hoy me dijo, ¿tú no me tenés el color del pelo? Que me lo cambié. Dijo, bello, wow. Oye, me mira. Yo dije, ya yo entiendo el idioma. Sí, no, muy bonito, pero como era oscuro, no lo noté mucho, porque como son oscuros todos, salí debajo de las patanas. Pero es el diablo que le dije, te escondió. Oye, me estás mirándote. Era tú cualquiera. Yo no sé dónde que las mujeres sacan, que uno dice que uno mira a todo el mundo bien, y a mí tú no me dices nada. No, porque tú ves a todo el mundo y dices, ay, qué bien te ves. Y a uno, ahí, pintá. Lo que quiero decirle es dos cosas. Número uno, que ellas lo hagan. Eso está bien, porque tiene derecho a hacerlo. A la que ya no le puede decir eso, a él lo decimos al lado. A mí sí. A lo que no le gusta, para que vayan bajando. Que no hay ahí. Así es. Ahí no hay así es. Tiene derecho. ¿Ok? Y la segunda es que, no, tampoco se deje bombardear a esa dimensión. Exigirlo no hay problema. Pero, no cargar el mingo, porque a veces no es una sola cosa, donde tú te sientes, que no eres valorada. A veces, se vuelve una tensión en todo. Y tú entrando en un menosprecio de rechazo, y comienza a haber bloqueo en tu vida. Porque es que el diablo siempre viene trabajando, por donde usted le da derecho. ¿Aló? Entonces, somos cabezas, no somos cola. Los cabezas son aquellos que asumen lo que son. Escriba. Los cabezas, son los que asumen lo que son. Por eso que usted, lo que va a hacer, tiene que sopesarlo bien. Lo que yo estoy haciendo, ¿es de cabeza? No. Es de cola. Entonces, no. No va conmigo. Porque ya usted no se puede comportar, como usted era, o como se comporta, el que no conoce al padre. Yo tengo muchos motivos, por qué quejarme. Pero no me quejo, porque sé quién soy. ¿Aló? ¿Lo pueden escribir? Tenemos muchos motivos, de qué quejarnos, pero no lo hacemos, porque somos hijos. Lo que hace la diferencia de nosotros, de nuestra esperanza, a las personas del mundo, los que están en el mundo, no tienen esperanza. Usted y yo sí. El que está en el mundo, vive bajo desgracia, bajo tristeza, melancolía, depresión. Y usted, también. Pero yo tengo esperanza, de que eso a mí no me va a vencer. De que yo voy a superar. De que yo tengo, yo tengo, una victoria segura, de que mañana será diferente. Aló. Esa es la diferencia suya, con una persona del mundo. Con aquellos que no conocen. Y es que usted tiene una esperanza. Y esa esperanza, es lo que mueve, es lo que dinamiza, el mundo espiritual, a favor de usted. Para que lo que el diablo, había marcado contra usted, por la esperanza que está en usted, que viene en la fe, de lo que usted ha creído, se convierta para bien, en su vida. Esto es una dimensión, que no es una varita mágica. No es simple, hechicería barata. Esto es misterio, de alto nivel. Que yo dije. Que yo dije. Cuando venimos a este lugar, no venimos a adorar a Dios. A Dios se adora, constantemente. Usted viene de adorar a Dios. El que vino aquí, es antiguarse, o aporificarse, de toda su hechicería, vagabundería y pecado, que cometió en la semana, usted no es de nosotros. Usted es un infiltrado. Porque a Dios se adora, constantemente. Aquí nadie viene a adorar a Dios. Este lugar no está hecho, para adorar a Dios. Este lugar está hecho, para conexión, con el dial profético de Dios, como cuerpo. Escríbanlo. Cuando venimos aquí, venimos a conectarnos, a saber, cuál es la instrucción profética. Hacia dónde vamos, qué realmente, nos corresponde hacer, asumir. Aquí es donde, tú vas a recibir el toque, el llamado, la atención. Aquí hay que decir, Yanira, no es así, era así, así, ok, gracias. Son conexiones proféticas, que muchas veces, es lo que ha hecho falta, para que, puedan poder, seguir fluyendo, avanzando, escalando, moviéndose, avanzando, y no estar en el mismo lugar. Porque aunque nosotros, no andamos con mucho aparataje, ni mucho impresionismo, es porque nosotros, nos estamos enfocando, en lo que nos corresponde. Hay gente que no quiere, mucho, hay gente que prefiere, más el impresionismo, que el enfoque. Porque el impresionismo, le trae estímulo. ¿Qué es lo que trae el impresionismo? Estímulo. Es un deseo, wow, más bien que fue todo, wow, todo fue tremendo, qué gozano, digo, cuando yo me gozo, siempre. Y nadie fue, siempre. No tiene que ser, en este lugar simplemente, que usted tenga que venir, y decir, ay, me goce, más, aquí no tiene nadie, viene a gozarse. Yo no veo, como tú te gozas, cuando a ti te dicen, que tú eres ladrona, y habladora, y manipuladora. ¿Te ha gozado, santo? Para nada. Entonces, aquí no se viene a gozar. Aquí viene usted, tiene una confrontación, a una declaración, claro, no solamente tú eres ladrona, habladora, y hechicera. No, también, eres hija, venga, avance, puerta abierta, vamos por adelante. Claro, pero que todo eso también, hay que asumirlo con conocimiento, no con emoción. Porque todo el tiempo, querían que nos dieran palabras lindas, Damari, el Señor te ama mucho, Damari, y Damari. Ya ese show, usted no lo necesita saberlo, porque usted lo sabe. ¿Ok? Ya no aquí está con el show de que me amo, no, Él me ama. Si ese es tu sostén cada día, si yo un día dejo de creer que Él me ama, mire, búsqueme en el manicomio, en el 28, de los Topita Duarte, por favor, allá estoy yo. porque si me muevo un ratito de no pensar que su amor de Dios está sobre mí, que me guarda, es para que te dé una vaina. Ser cabeza, es asumir lo que eres, eso es ser cabeza, no es algo que te delegan, no, ser cabeza, es lo que tú eres por naturaleza divina, es lo que Dios pensó de ti, ser cabeza, es ser primero, escríbanlo, pero le tengo un secretico, porque siempre nos vendieron la cabeza como algo muy agradable, se lo voy a tirar de una manera totalmente clara, primero, en desgracia, es el cabeza, al primero que le llega la batalla, es a ti, como cabeza, porque el mismo diablo no puede ir contra el cuerpo, o contra lo que depende de ti, si no pasa por donde ti, por eso que muchas veces ustedes están peleando batallas generacionales, ya de su misma línea sanguínea, ya no por usted mismo, sino por la misma línea, porque alguien en la línea generacional, se ha levantado a cambiar el destino profético de esa línea, escriba, 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 por eso que ser cabeza es algo bien serio, no era la chulería emocional, ser cabeza y no cola, me voy a comprar un vestido de 10 mil, de 30 mil, de 40 mil pesos, porque soy cabeza, ese era el tigreaje, se oye bien, ser cabeza es el modelo, ser cabeza es ser el primero en todo, tanto en la sobreabundancia como en la escasez, y le explico, el cabeza tiene que ser experimentado en todas las áreas, y el cabeza siempre será cabeza, en cualquier confrontación que viva, pero el primero es el probado, por eso es que los cabezas, se reflejan en que son las personas las que hay que buscar el consejo, en que son las personas que incluso si va a pasar algo en su línea sanguínea, a usted es la primera que se lo muestran, ¿cuánto me están entendiendo? Si usted quiere saber que ya usted se ha sido cabeza, entonces valórelo o comience a describirlo por ese tipo de manifestación, a mí es que me llaman, a mí es el consejo, claro, yo digo a mí, pero decir a mí es fuerte, porque tú sabes el proceso que conlleva ser cabeza, no es un jueguito, no es algo que yo quisiera ni decirlo, soy cabeza, hay gran cosa, y dice, tú eres el soporte y el soporte de la línea, eso es ser cabeza, es un compromiso, lo que pasa es que Dios no tiene rango menor, escríbalo, por eso, ser cabeza es algo de asumir, no tiene que ver con una elección específica, usted no tiene un llamado a ser cabeza, la madre te llamó a ser cabeza, el turismo sanguíneo, no, la madre fue la que escuchó, y le tocó ser cabeza porque fue la que escuchó, aló, parte de tu familia de aquí, aquí hay un grupo de gente de tu casa, yo no sé cuál de ustedes es todo y tu cabeza, tú sabes que es la cabeza de tu casa, el que asume, el que asume es el cabeza, no, yo soy el cabeza porque yo fui que le prediqué a ella, y como yo te prediqué a ti, yo soy la cabeza, yo soy tu papá de la fe, no, el cabeza es el que asume, en la línea de esa quinta estoy hablando, estoy hablando de la dimensión espiritual, ok, pero cabeza no es un alardeo humano, no soy cabeza, el Señor me lo dijo, oye, si el Señor te dijo eso, te acompaño tu sentimiento, qué pena brother, qué pena, cuando digo qué pena, es porque tiene muchas responsabilidades, tiene mucho trabajo, es algo serio, no es un jueguito, no es un alardeo, no, es un compromiso, yo no pedí ser cabeza, mi línea sanguínea, yo no lo conocí, ni lo pedí, ¿entiendes? me tocó porque asumí, aló, ¿qué yo dije? ahora, acuérdense algo interesante, bien lo dice la palabra, que el que mucho se le da, ¿entendieron por qué? ¿qué cabeza? usted se metió a aprender más, se metió a asumir más, se metió a conexiones proféticas más profundas, asumiendo, ordenando, poniendo en orden, rompiendo, liberando, ordenando, oh, se le da más, por lo tanto, le van a demandar más, en poca palabra, usted que se comportaba como un niño, como un adolescente, incorregible, o inconstante, los compromisos, la demanda, lo va a llevar, a tener ahora, una actitud, más responsable, más madura, ya sea, desde un comportamiento, más sobrio, más serio, porque sabe, o porque siente, que tiene mucho trabajo, y lo grande, que estos trabajos, no son como cualquier otro, porque tú haces algo mal, en un trabajo, y lo que va a pasar, que te van a botar, pero aquí, si tú haces algo mal, en este trabajo, óyeme, aquí, te pueden marcar, que es peor, lo pueden escribir eso, si tú haces algo mal, en un trabajo, te pueden botar, pero aquí, si tú haces mal, en un trabajo, te pueden marcar, por eso, es, que los cabeza, ellos mismos, se luchan, pelean, por conectarse, al día profético, porque ellos lo necesitan, por la demanda que tienen, el que todavía, no se siente ser cabeza, o no ha identificado, que es cabeza, son, muy, melaganarios, a la conexión, los cabezas no, los cabezas, necesitan escuchar, el profético, necesitan, una conexión profética, como esta, necesitan oír, porque su demanda, le exige, herramientas, para poder, enfrentar, la demanda, porque vuelvo y repito, aquí cometer errores, te trae marcas, cuando usted estaba en el mundo, usted así deshacía, y usted decía, pero yo antes así deshacía, y a mí no me pasaba tanta desgracia, es que yo no te pasaba desgracia, tú viví en ella, cuando uno me decía, el todo resacado, ahora, el diciembre, el todo resacado, todos los días, resacado, de verdad, todo el portado siempre, y siempre en la mañana, con una tristeza y una melancolía, porque tú el que bebe, fuma, usa droga, siempre lo está haciendo, buscando, una esperanza, una salida, hay muchos que se quieren quedar, usted sabe por qué la gente amanece bebiendo, es para estar, es para olvidar, para no volver a quedar en la realidad, aló, y están en el moche, no, vamos a morir, vamos a morir, es como que, oye, yo no quiero perder esta, esta alegría, yo quiero seguir en este gozo, wow, tú quieres como que la noche se vuelva, 300 noches, porque cuando amanece, está la realidad, ay, la madre que nunca me vio Dios, sí, como que ya sabe de esa vaina, jajajaja, la demanda exige, conexión, con el destino profético, el destino profético, viene a través de las conexiones proféticas de su ministerio apostólico, oiganlo bien, la palabra, declara, que Cristo es la cabeza, del cuerpo, quien es el cuerpo, quien es el cuerpo, nosotros, ustedes saben que, el destino profético de Dios, en toda su expresión, yo no lo voy a poder lograr, si no es juntamente con este cuerpo, porque el destino profético de Dios, es tan amplio, tan, tan profundo, es tan exceso, es algo tan, inigualable, que para que nosotros podamos, verlo, en toda su manifestación, tiene que ser, como cuerpo, ¿sabe por qué? porque un solo de nosotros, no lo va a poder lograr, por eso es que enseñamos, y respetamos, cada miembro del cuerpo, porque es importante, cada pieza de este cuerpo es importante, cada pieza es importante, este cuerpo no va a accionar correctamente, si todos los miembros, no están ejerciendo, su lugar, lugar, si ellos no operan, correctamente, si ellos no asumen su lugar, correctamente, pueden tener problemas, pero, están trabajando nítido, y para nosotros poder ver, y eso, está dentro, ese cuerpo, está dentro también, en la familia, si una familia, no se coordina bien, no van a poder conectarse con, o no van a poder administrar, toda esa manifestación, del destino profético de Dios, en su vida, se va a desbarramar, el problema del ser humano, no es que le den, eso es un error, un engaño fatal, al ser humano, siempre, siempre, oyenme bien, siempre, Dios le da, el problema del ser humano, es, que no sabe administrar, lo que Dios, le ha dado, mientras que la mentalidad, que el diablo, apunta al hombre, ay, tú te pasamos la vida, ilusionado, por tener lo que tiene el otro, que por lo que, a ti te ha tocado vivir, en esta vida, si, porque hay personas, que se sienten desdichados, porque, wow, a mí me gustó, ser como dama, y así, tú sabes, pregúntale al pastor, te voy a contar lo de dama, y para que tú veas, que tú vas a decir, no, 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 yo no, yo no oré bien, no era así, estaba orando, era, que yo, no, no me explique, cada quien, tiene su lucha y su batalla, cada quien, cada quien, pelea con sus diarios, y sus demonios, cada quien, pero cada quien, tiene su riqueza, lo que pasa, es que te pasaste, la mitad de tu vida, pendiente en la de otro, y no asumiendo la que me correspondía, y administrarla como era correcto, el sol sale, para todos, significando, que todos, han tenido, la misma oportunidad, todos, y los que nacieron así, todos tienen oportunidades, lo que pasa, es que desde la mente materialista, usted siempre enfoca, que lo bueno, tiene que ver con materia, cuando lo bueno, tiene que ver con satisfacción, escríbalo, la mente materialista, cree, que lo bueno, tiene que ver con materia, cuando lo bueno, tiene que ver con satisfacción, la gente cree, que la gente súper rica, comen comida, súper biónica, comen, hacen cosas, estrambólicas, de una cosa, innombrable, y que, ningún hombre, lo puede ni soñar, de todo lo que hacen, porque son ricos, papi, el ser humano, todo, hace lo mismo, lo mismo, oye, no hay uno, que es súper, todo el mundo creía, que Michael Jackson, era un tipo, que andaba, tenía una cuestión, que volaba en la habitación, y que tenía una cuestión, con una cámara, que hubo, y que cuando Michael Jackson murió, pues está en su habitación, igualito a cualquier otra, normal, como cualquier otra habitación, una cama, un cuarto, una cama, normal, normal, no había, Cristian, no había nada, que tú, y que, oh, pero desde chiquito, a mí me dijeron, que había de todos ellos, yo tenía gente que es ese tipo, oh, un tipo normal, pero, la campaña mediática, no, Bill, es ese tipo, y tiene, normal, normal, pero nosotros vivimos, incluso, a los que le gustan, están hablando de, tú supiste lo que pasó, con Bill Spence, ella, oh, como, y tal, hay gente que le gusta el show, que por cierto, el que lo hace un loco, un loco viejo, perdón, lo estoy honrando, esto es un loco viejo, perdón, porque estaba como honrado, y que loco, oye, loco viejo, el que se pone atrás de qué, tú supiste, wow, no, tú ves el tipo de mamá, ese tipo agarrote, oh, como, wow, se dejan como por las, las campañas mediáticas, que, lo llevan a que tú estés pensando, a todo el mundo, yo ni creo, ni lo malo, ni lo bueno, tú estás, él les viene, y él te cata, y ella hace, yo ni creo, ni bueno, ni malo, porque las campañas mediáticas, hacen, que la gente piense una cosa, pero todo para lograr algo, a un nivel, que te llevan a pensar lo que no es correcto, pero para lograr su objetivo, así es sencillo, así que a mí no me importa, ninguna persona, entiendes, yo estoy mirando mi viga, así que, quédese con su paja ahí, que yo estoy en mi viga, que yo dije, ¿dónde está tu viga? ¿dónde está su viga? Mira que yo digo, mira aquí, patón, mira mi viga, como que chiquita la viga tuya, bárbara, ser cabeza, es una responsabilidad, donde, tenemos grandes compromisos, tenemos grandes desafíos, pero tendremos grandes riquezas, lo puede escribir, acuérdense, cuando estoy hablando de cabeza, le estoy diciendo a usted, que el cabeza, simbólicamente hablando, es aquel que se le están demandando, los misterios, y la sabiduría, del reino, para, llevar a cabo, el proyecto, de Dios, aquí, en la tierra, es la etapa, en la cual usted está operando, hasta que Cristo venga, muchos de ustedes, se conectaron, a un ministerio apostólico, pensando, o buscando, tener, una liberación, en su vida, muchos, vinieron, a ministerios como estos, buscando, ser sanado espiritualmente, ser sanado emocionalmente, y ser sanado, física, y materialmente, y eso fue, el motivo, que todo, el que está aquí, trajo, ok, felicidades, aunque hay que ver la canción, felicidades, por habernos dado el corazón, en mil pedazos, hay que ver bien esa palabra, lo felicito a todos, felicidades, lo malo de esto es, que ok, esa parte era válida, bien, ya usted, por el conocimiento, sabe que eso usted lo tiene, felicidades, lo que usted no sabía era, que ahora, la chulería, de lo que usted quería, está, ahora que, ahora vamos a cantar corito, no, aquí no hay corito, no, corito mató, no, no tengo corito, lo corito, tiene que ver con los coristas, y los coristas, lo matan a todos, por eso no hay corito, aquí, ¿sabe qué hay? aquí hay responsabilidad, aquí hay, misión, aquí hay visión, aquí hay propósito, en el cual, usted que era un vago, usted, que creía que no salvió, ni pechazaron a los perros, hoy sabe, que no eres cualquier cosa, y si tú no eres cualquier cosa, y eres algo, ese algo, es para que lo ponga ahora, por obra, porque si, hoy descubre que eres más, hoy descubre que eres alguien, entonces tú tienes algo, ahora no nos vamos a quedar con el gran regocijo, de que, yo, soy alguien, no, el problema no es que si yo soy alguien, el problema es, si estás asumiendo, lo que ya tú sabes que eres, dice el manual, da por gracia, lo que por gracia he recibido, ¿sabe cuál es tu desgracia Damari? que recibiste bastante, ahora estás pensando, cómo, qué va a dar, y cuando, cuando mira la escala, lo que recibiste, te da miedo, ¿cuánto le pasa a eso? la grande gracia es, que tú tienes que dar por gracia, lo que por gracia recibiste, pero cuando tú mides lo que has recibido, tú dices, wow, qué tanto tiene que dar, solamente en pensar en eso, anda confrontado, hay personas que quisieran, ¿dónde renunciar o embalarse ahora? para cuéles a que ni el diablo lo quiera usted ya ahora, porque usted no cae, ya usted no cae, en ningún sitio, ¿sabe por qué? porque la misma verdad, que ya usted sabe, que está en usted, le exige, le exige, le exige, alguien dijo aquí el otro día, muy chistoso él, dije, yo no puedo fallar, solamente yo pensaba, que tú vas a la, yo mejor lo invento, y eso el pensó fue en mí, eso no es nada, y el Espíritu Santo, la única persona, que no sabe quién es, el que no se ha conectado, el que se conecta, aprende, quién es, la conexión, no es simplemente, no es momentánea, la conexión, es eterna, si mi conexión había sido hasta, hace un mes, puede hacer, que yo no hubiera sabido, de mí algo, que sea ahora, por lo tanto, no iba a asumir, lo que me ha tocado, al día de hoy, ya que llegué, hasta el mes pasado, ¿cuánto me están entendiendo? lo que quiero decirle, es que el día del profético, es como el secreto, que te lleva, a que el sueño de Dios, sea manifiesto, en ti cada día, así como el diablo, tenía un sueño de usted, ¿cuál es el sueño del diablo contigo? el que se fue, el diablo contigo era heavy, conmigo era matar, mi chiquitico, mi chiquitico, y ¡pum! en la barriga de mi mamá, le cayó un coco en la cabeza, yo en la barriga, ¡aló! a mi mamá cayó un coco en la cabeza, yo dando en la barriga, ya ustedes saben, lo que el desgraciado quería hacerme, era ni el color, que no supiera ni de qué color yo iba a hacer, imagínense, el diablo fue tan desgraciado conmigo, que me quería quemar la barriga, mi mamá es rubio ojo verde, yo soy negro, y negro se lo tuvo que chupar, se oye chistoso, pero, por el conocimiento usted va a aprender, de donde Dios, lo ha libertado a usted, por el conocimiento usted va a saber, porque el Espíritu Santo se lo va a enseñar, todo lo que ha hecho con usted, desde el mismo vientre de la barriga, hasta el día de hoy, y ahí es que usted cada día, va a emprender un coraje, una rectitud y una madurez, para asumir lo que le corresponde hacer, como cabeza.